Alejandro, lo que acabamos de... tiene los papeles de prueba sobre los policías que supuestamente agredieron a su hijo, de la cual continúan trabajando. Sí, este es uno de los reclamos que de acá, de la plaza, vengo haciendo permanentemente, justamente de ver que efectivo la comisaría séptima del Parque América el 11 de marzo del año pasado decidieron arrestar a mi hijo Diego Iván Pachao cuando él les reclamó, únicamente les reclamó a estos policías el oficial Bulacio, el cabo primero Vizcarra, el sargento ayudante Moya, el agente Ballera que no golpeen a Mario Leonel González, de la cual estos policías los llevan a la comisaría séptima ese día domingo 11 de marzo a las 10 de la mañana y a partir de ese momento mi hijo comienza a ser agredido físicamente hasta llegar al punto que a las 0.01 de la madrugada del día ya lunes 12 he llevado al hospital San Juan Bautista en estado de coma irreversible. ¿Dónde están los policías que agredieron a su hijo? Y eso es lo que yo vengo repudiando, como te decía, desde acá de la plaza y estos policías como lo venía yo sospechando desde un comienzo porque le había preguntado al secretario de seguridad que había pasado con esta gente y él por nota me había dicho de que no, que esta gente ya es separada de su cargo hasta mientras tanto la investigación termine y decide la justicia que van a determinar con ellos. El hecho es este de que estos policías hoy por hoy prestan servicio en la policía de la provincia de Catamarca y nunca estuve equivocado cuando yo de acá de la plaza le gritaba a la sociedad de que cómo puede ser posible de que hablamos muchísimo de seguridad, pedimos más seguridad y hoy en día tenemos policías que asesinaron a mi hijo trabajando para el estado. ¿En qué parte están trabajando? Estos policías están trabajando, yo, el agente Ballera y el oficial Bulacio por lo que yo tengo acá las copias, están trabajando en la comisaría de Guayapima ahí están prestando servicio. Además también está la causa de esta persona que hizo ingresar también su hijo, digamos, la mesa de entrada. Claro, también tengo las copias en donde figura la agente María del Carmen Guadalupe Acevedo con apremios ilegales, anteriormente estaba acusada ya esta mujer dos veces antes por vejación e incumplimiento de los deberes de funcionar el público. El hecho es que esta policía hoy, en ese momento en que estaba arrestado a mi hijo prestaba servicio a la comisaría séptima de Parque América. O sea, ella estaba a cargo de la mesa de entrada, de ingresos, digamos, de los arrestados. Y eso lo estuve hablando ayer justamente con el jefe de la policía, el señor Palomeque, pidiéndole explicaciones de estos hechos en donde se ven involucrados los empleados, ¿no es cierto? Sus empleados, en este caso, digamos, porque era el jefe. ¿Cuál fue la respuesta por parte de Palomeque? Y bueno, él me respondió de que él hoy por hoy no los puede arrestar a estos policías porque sería como beneficiarlo. Me explicaba, dice, si yo le doy un arresto a estos policías y después la justicia determina la responsabilidad directa en la muerte de tu hijo, dice, yo ya no lo voy a poder sancionar de otra manera, ¿me entiendes? O sea, como excusándose de algo que yo creo que no hay explicaciones para cuando un asesino, no lo entiendo. Eso es lo que yo le dije. No, no, la verdad que veo que usted tiene trabajando a personas que asesinaron a mi hijo y esto también es para el ministro de Gobierno, al secretario de Seguridad, Pablo Morales, de que ellos son los responsables directos de la policía. No nos podemos dar el lujo en la provincia de Catamarca tener asesinos que estén trabajando para el Estado. Bueno, también sucede con esos cuatro chicos que vengo repudiando permanentemente. También esos policías están por homicidio culposo y también, tengo entendido, están trabajando esos policías. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes por llegarse.